El médico encargado de atender al director del Hospital Universitario del Valle, entregó el parte oficial sobre el estado de salud del funcionario. La Fundación Valle de Lili informa que hoy, 15 de febrero a las 7 y 37 de la mañana, ingresaron al servicio de urgencias los siguientes pacientes. El doctor Irme Torres Castro ingresa luego de presentar múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que le comprometen extremidades, tórax, glúteo derecho y miembro inferior derecho. Uno de los proyectiles lesiona los vasos arteriales y venosos femorales derechos, por lo cual es llevado inmediatamente a sala de cirugía, en donde se realiza la cirugía respectiva y en ese momento va rumbo a la unidad cointensiva a terminar de hacer los estudios pertinentes. El paciente Mario Andrés Plaza ingresó con heridas por proyectil de arma de fuego en la región mandibular transfixiante. Se logró controlar la vía aérea y luego los estudios diagnósticos vasculares se descartaron lesiones importantes. En este momento va a ser valorado por el servicio de cirugía maxilofacial para terminar el manejo respectivo. El paciente Jair de Jesús Morales de 59 años ingresó también luego de presentar herida por proyectil de arma de fuego en el tórax que pasa de derecha a izquierda sin comprometer ningún órgano vital. En este momento está estable y pendiente de terminar estudios diagnósticos. Este es el parte oficial de la Fundación Valle de Lili. Muchísimas gracias.